Osiris Ruiz presenta Televisión le da la bienvenida a la primavera Viernes 24 de Marzo, Noche de Salsa y Bachata en Hong Ron Café El nuevo color de la salsa, Inger Sánchez Y la Bachata Joven de Johandy Información 857-334-1285 Lugar Hong Ron Café 1269 de la Massachusetts Avenue Antigua Venecia Garden Admisión 20 dólares por persona, hora 9 de la noche ¡Invita!